Estamos en las instalaciones de la Escuela Primaria Héroes del 47, en la comunidad del mismo nombre de este municipio de Alamo, Tampache, Veracruz, donde el señor Raúl Monroy Hernández estará haciendo la entrega de unos apoyos importantes aquí a esta institución educativa, donde ya el personal docente, administrativo, los padres de familia están haciéndose presentes en estas instalaciones. Vamos a darle el recibimiento el día de hoy a las personas que nos visitan. Bien, tenemos la visita de una asociación civil que tiene como nombre Razones para Mejorar. Tenemos aquí la presencia del ciudadano Raúl Monroy Hernández. Vamos a darle un fuerte aplauso. Sí, nos visitan desde la ciudad de Alamo. Señor Raúl Monroy Hernández, le damos la más cordial bienvenida a la Escuela Primaria Héroes del 47, el personal docente, directivo y alumnos, al igual que los padres de familia. Nos sentimos muy honrosos de su presencia el día de hoy. Agradecemos infinitamente el apoyo que nos está brindando a nuestra escuela, principalmente para el cuidado del medio ambiente. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Vamos a escuchar las palabras del don del ciudadano Raúl Monroy. ¡Suscríbete al canal!